Hola, un saludo para todos los seguidores de Guadabati, en especial para los del punto deportivo, hoy con una nueva entrega habitual. Me acompaña el periodista de trabajadores, Miguel García, también habitual, colaborador de Guadabati y especialista en temas de goleos. Yo hoy te propongo hacer un repaso, quizás de lo más importante que acontece en nuestra serie nacional, ya restan apenas unos 20 o 21 partidos, ya deslumbran ya 8 equipos en esa zona de clasificación. Hacemos un repaso para quizás partir de qué ha cambiado respecto a los pronósticos de la conferencia. Ciego de habla, que vemos que es uno de los equipos que más ha ganado con respecto a el periodo del año anterior, que justamente con la isla de la juventud. Bueno, Ciego está en primer lugar, en este caso el 1º, Sanctio Píritus, 3º, Mayabeque, que ha sido toda una sensación, vamos a hablar de esto próximamente. 4º, en este caso van a ser las Tunas, 5º, Sanctio Píritus, 7º, Sanctio Píritus y 8º, como habíamos dicho, Matanzas. Del 9 al 14 hay otros equipos que quizás suben, digamos, en la tabla de posiciones. Coméntame tus proyecciones al respecto. A ver, mira, primero agradecerte la invitación. Yo creo que la serie está muy atractiva, sobre todo porque incluso desde el lugar 12 y 13 todavía hay algunas posibilidades matemáticas de que puedan entrar en la post-temporada. Ahora bien, de los 8 que están arriba, yo creo que los 6 primeros no deben de tener ya en estos momentos dificultades para clasificarse. Me refiero a los que tú ya has mencionado, Sigo de Ávila, Sanctio Píritus, Las Tunas, Mayabeque, Grama e Industrial. Estos 6 creo que no deben de tener problemas. Restando 20 partidos, tendrían jugando para un 50%, es decir, ganando 1, perdiendo 1, yo creo que ya estarían clasificados. Ahora bien, hay que decir que estos 6, en el pronóstico de pre-competencia, el único que no dimos, al menos yo, en lo personal, no había dado a Sigo de Ávila. A partir de que iba a haber varias temporadas que no rendía todos los suficientes, evidentemente ahora sí es un trabajo diferente. Joré Bicharles, con un año más de madurez, ha demostrado que puede sacarle a ese equipo lasca. Y hay algunos jugadores muy buenos, sobre todo Alfredo Fadraga, que está haciendo una revelación como el Luger, y creo que le ha resultado. Ahora bien, séptimo y octavo lugar. Ahí yo creo que el bajón de Santiago de Cuba ha tenido mucho que ver con que Carlos Fon se lesionó, su mejor carta de triunfo, Dario de Tancurri, a veces que se han tenido que echar arriba ese equipo, pero ya todos saben que son dos veteranos que no tienen capacidades como para afrontar una serie todo el tiempo y echarse un equipo arriba. Y también la defensa de Santiago ha estado pésima. Yo creo que ahí ha estado el problema de Santiago, ese bajón. Durante un tiempo, en primer tercio estuvieron arriba, pero ahora han bajado. Y presumo que van a tenerla bien difícil ahora en estos 20 partidos para clasificar. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay otros equipos que vienen empujando en la tabla. Dígase Orquín, que ha tenido un repunte en el segundo tercio, fue el mejor equipo del segundo tercio, y no así en el primero. Ya en este momento está ahí. En el décimo lugar de la tabla de posición. Estamos pegados en la zona de clasificación. Por tanto, yo creo que Orquín debe ser uno de los equipos que sí entre. Yo lo di, entre los favoritos que podían extraer. Y en el caso de Matanza, mira, Matanza ha tenido un bajón, sobre todo por la salida de sus jugadores. ¿Crees que sean que esencialmente por esa salida, algo que estaban diciendo los foristas principalmente? Es por esas bajas o quizás otros reglores del juego no están funcionando como se debe. Yo creo que las bajas y que los jugadores que sustituyen a esos que dieron bajas, que se fueron a jugar en el exterior, bueno, pues no han logrado llegar al nivel que tenía ese equipo. Y de hecho, yo creo que aunque fue, digamos, un factor que se ha cuestionado mucho, si salir o no los atletas en medio de la serie, eso es una cosa bien polémica, yo creo que en el caso de Matanza la va a tener que hacer muy bien ahora Ferrer, usar bien las piezas, porque es otro de los equipos que puede quedar afuera, aunque yo insisto, creo que veo a Santiago afuera, veo que entra Orquín y veo a Matanza que pueda disputar ahí, porque también no se puede descartar Pinal de Río, un equipo que nunca descarto. Y me ha sorprendido, no lo he dicho un poco entre los favoritos, lo que ha hecho Armando de Onso con la isla de la Puntura y sus piratas. Verdaderamente, todos pensábamos que no era para clasificar, pero en este momento están peleando, han ganado muchísimo, lo que quizás faltan muy pioneros a ese equipo. Falta un poco ofensiva, realmente falta picheo, porque tienen dos muy buenos relevistas ahora, muchachos jóvenes y Jonathan Campo, les ha funcionado también como abridor y sin duda yo creo que un mérito ahí está en la jugadora, pero sobre todo en la nueva dirección que retoma Armando de Onso, que hace muchos años mejor el manager de Isla de la Juventud en la pelota de Juan y que vino a esta serie. Y todas las obras son prácticamente invitadas. Yo creo que la serie está muy interesante, está atractiva, lograr mover al menos a esta afición, esta polémica entre quienes serían, sobre todo en los dos últimos puestos, reitero, creo que ya los seis primeros no van a entender el problema y sobre todo la atracción está en ver los dos últimos puestos que entran a los pruebas. Sobre la temporada de golera, por supuesto, vamos a estar comentando bien cubales, veremos qué pasa, quiénes son los ocho que se incluyen en esta segunda parte del campeonato. A ver, Joel, por supuesto que estás enterado del nuevo presidente de la Federación Cubana de Béisbol, porque un puesto que había quedado quizás vacío desde mayo, cuando había fallecido Ingenio López. Ahora es Juan Miguel Hernando Pérez Pardo, quien judía hasta el momento como comisionado nacional de Béisbol, continúa siendo conjuntamente con él, normalmente había sido presidente de la Federación Cubana de Sosbol, también comisionado nacional de Sosbol. Y me estaba explicando que algunos deportes van a entrar en elecciones próximamente, debido a estar en Sosbol. O sea, que estos cargos pueden ser que pasen a otra persona. Pero en él quedará el del comisionado nacional de Béisbol y presidente de la federación. ¿Cómo de él te puede repercutir esto? ¿Se ha dado en otros deportes, también se ha dado en la historia del grupo cubano que se unan estos cargos? Mira, esto es un tema que ahí es cuando se dio a conocer, es bien complejo. Yo respeto las decisiones que se tomó. ¿Es el lunes que se dio a conocer? Sí, se dio el lunes, pero ahí fue su primera declaración. Ahí fue su primera declaración. Yo respeto mucho las decisiones, incluso me gusta siempre decir que lo más importante en cualquier decisión es lo que sucede después de la decisión, más que un hombre. En lo personal, a mí me hubiera gustado más que el presidente de la federación recayera en un jugador de prestigio, porque es un cargo a nivel internacional. Es un cargo que es la mirada de Cuba hacia ese cargo. Y en el caso del béisbol, es muy llamativo porque, bueno, después del fallecimiento de Ineo Bell, que fue un gran manager en la pelota cubana, pudiéramos tener todos los criterios que quisiéramos, pero sus resultados estaban ahí. Tenía mucha ascendencia en ese movimiento de béisbol a nivel internacional. A mí en lo personal, me hubiera gustado más un jugador en que se da. ¿Como es en los deportes, por ejemplo, como es en el atletismo? Sí, en Cuba se da una particularidad que no se da en muchos países. Es decir, en Cuba, en la mayoría de los deportes, hay que decirlo así, en la mayoría de los deportes, el comisionado funciona como presidente de la federación, pero no en todos, pero en la mayoría de los deportes funciona así. ¿Qué sucede? Que hay deportes en los que una figura como Alberto Guantorriana, presidente de la federación de atletismo, bueno, la comisionada Gixi. Hay deportes, el presidente de la federación de gimnasia de Cuba, es Roberto León Richer, el comisionado es otro compañero. Y así, pero hay algunos de la mayoría de los deportes en los que coincide comisionado y federativo. Ahora bien, a mí, en lo personal, me hubiera gustado más un atleta. Ahora, esto nos quita que no considere que Juan Reynaldo pueda tener todas las condiciones para hacerlo. Porque mira, yo ponía el ejemplo, lo comentaba ayer en el caso con unos amigos, yo le ponía el ejemplo cuando el comisionado Ernesto Reynoso asumió el béisbol, muchos especialistas, bueno, pero este viene de la fila del partido, ¿qué va a hacer? Y la práctica, yo siempre decía, pero la práctica vamos a ver porque tiene métodos de trabajo, porque sabe dirigir. Y la práctica demostró que Ernesto revolucionó el béisbol y lo revolucionó para bien. Ese voto a Juan Reynaldo de que ahora, como presidente de la federación, pues también demuestre con su trabajo que pueda lograr también para Cuba una buena representación, ya sea a nivel internacional, como en lo que repercute, porque la federación tiene una cara hacia el exterior y también tiene una cara hacia el interior. Sobre todo porque hay muchos cubanos que están en estos momentos contratados a través de la federación cubana de béisbol y por tanto, todos esos contratos, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Los contratos? ¿En qué se está invirtiendo ese dinero? Ahora vienen eventos muy importantes para Cuba, viene el Clásico Mundial del 2023, viene también la posibilidad de los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, viene el otro Premier en un poco más allá. En fin, hay eventos que se mueven, hay torneos de jales, hay torneos de reivindicaciones. Yo creo que también hay una liga de campeones que está preparando la confederación de béisbol y socorro mundial que ya la anunció fracar y de la baja. Y también, me gusta decirlo así, está la posibilidad de que Cuba retoma la Serie de Calibre. Es decir, nosotros no estamos cerrados a la Serie de Calibre. Sucedió un hecho puntual, yo creo que hay razones de ambas partes para estar de esta manera, vamos a decir, distanciados. Distanciados, pero es hora de ponernos la cuenta porque tanto a Cuba como a la Confederación de Béisbol del Calibre también le convendría que un equipo cubano participe en ese lado. Se le preguntó en la conferencia y ella respondió que si Venezuela invita a Cuba, por supuesto que Cuba va a agradecer, porque ese es esto, y va a tenerle un cuento. Sí, lo que pasa es que mira, ahí hay un pequeñito error. Es decir, Venezuela por sí mismo no puede invitar a un país a la Serie de Calibre. ¿Por qué? Porque eso es una confederación, esto no es una confederación donde están todas las lías profesionales de Calibre. Y una liga profesional de Venezuela sí lo puede hacer. Pero la liga profesional que organiza el país para invitar a un país tiene que contar con la aprobación del resto de la confederación. Yo creo que a lo mejor Venezuela promueve la participación de Cuba, pero habrá que volver a sentar, volver a luchar. Yo lo que digo es que lo que Cuba siempre ha dicho es que Cuba aspira a ser miembro de esa confederación del Calibre, como lo fuimos antes, que ahora hay que cumplir una serie de requisitos desde el punto de vista financiero, etc. Bueno, que la federación exponga todo lo que tiene que poner como una organización no gubernamental y que lo exponga y que pueda llegarse a un acuerdo y que incluso Cuba puede iniciar una serie de Calibre, que es uno de los sueños más grandes que hay dentro de la cooperación, porque aquí en Cuba fue donde se iniciaron la serie de Calibre. Y entonces sería muy importante que lográramos sentarnos, cada cual desde las posiciones no encontradas, sino buscando una posibilidad de buscar una solución a lo que pueda ser diferente. Otros temas importantes que se tocaron en esas primeras declaraciones, quizás eso de darle continuidad a ese acuerdo de respetuoso con la DMV. El acuerdo se borró un plumazo por Donald Trump, una cosa que yo creo que era muy positiva para ambas partes. Para nadie es un secreto que hay muchos equipos de Grandes Leagues que estuvieron involucrados incluso en algún momento de posible tráfico de peloteros y esto un poco que demeritaba la imagen de la Grandes Leagues, porque la Grandes Leagues todos sabemos que es una empresa grande, una de las mayores empresas deportivas del mundo con sus sindicatos jugadores y por tanto no le convenía estar envueltos en un escándalo de estar traficando personas ni mucho más. Y yo creo que la cuenta se logró en un momento en que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos a nivel de presidencial y a nivel de país, bueno, estaban en un momento, digamos, de reestructuración, de apertura y fue muy bueno. Bueno, ¿qué sucede? Que, mira, ahora el comisionado hablaba uno y otra vez de que, el presidente de la federación, el comisionado, bueno, hablaba uno y otra vez de que Cuba no va a estar negada a que los jugadores que estén en MLB puedan asistir y representar a Cuba en el clasico. Hay una cosa que está clara, los contratos de esos jugadores tienen que establecer y se tienen que poner en esos contratos lo que el jugador pueda representar a esos países. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, no, en otros países los jugadores van y representan a esos países, sí, 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 pero lo que pasa es que en esos contratos está escrito que pueden representar a esos países. Hay que ver si ahora los contratos de los jugadores cubanos, que están en MLB como los contratos de Daya Onisiego, que está en Japón, de Leonis Martín, de Alain Miranda, etc. Sin esos contratos, porque un jugador no se puede ir porque cumple un contrato. Por eso es que aquí, nosotros en realidad no tenemos ese dominio del cumplimiento de los contratos, porque aquí, durante mucho tiempo, no se llevaba a eso. Ya hoy los jugadores cubanos, los porteros cubanos, firman un contrato. Y ese contrato, en cualquier día del mundo se respeta. Y ese contrato tiene cláusulas y tiene cosas por las cuales, para cumplir Messi, ahora esto es una vez que lo sacamos del PSG, en un contrato donde le permite asistir a los vuelos humildosos que Argentina celebra. Si eso no estuviera en su contrato, Messi no puede irse del club o del PSG y decir, me voy a volver a Argentina. Eso está escrito en un contrato. Habría que ver, y yo creo que eso es una parte de las negociaciones, de las cosas que hay que caminar, que los contratos de los jugadores que juegan hoy en ligas profesionales, les permitan sus clubes, bueno, pues poder representar a sus países y que estén en su cláusula. No es difícil lograrlo, lo que estoy diciendo es que muchas veces decimos, no, ¿por qué no convocaron a fulano? ¿Por qué no convocaron a mengano? Bueno, porque muchas veces no está en su contrato. Y ese contrato, para ese jugador, hay que cumplirlo. Porque ningún equipo está invirtiendo dinero en un portero para que después yo vaya y sufra una lesión, sufra algo. Y por eso es que muchas veces se habla de seguros, se habla incluso de la posibilidad de que la famosa lista de fatiga es para que los jugadores por una X cantidad de juegos ya no deben de jugar en sus ligas nacionales, etc. Es decir, esto es un entramado bien complejo. Yo insisto, para mí la posición es importante que la Federación Cubana haya ratificado. De que vamos a llamar al que sea. Otra cosa. Yo creo que podemos convocar a las personas y después, porque muchos dicen, si hacemos un equipo de Grandes Ligas y Cuba es campeón. Ojo, tú puedes convocar, en este momento tenemos casi 170 peloteros en Grandes Ligas. Pero, hay muchos que están en Grandes Ligas, otros que están en AAA, en AA, bueno, en el resto de las ligas que hay en el sistema del B4 norteamericano. Ahora, cuando usted convoque a eso, usted va a convocar y vamos a ver cuáles son los que mejor forma de costillo estén en ese momento para representar a Cuba. Puede ser el caso de que un pelotero no esté, que sea un gran pelotero más querido y que no esté en ese momento con una forma de costillo o otra. Y lo otro es que yo creo que la combinación con los que juegan aquí tiene que existir. Y yo ponía el ejemplo de Dominicana, en el último Clásico Mundial, sí, llegó como 20 peloteros en el antevídeo, pero llegó alrededor de 6 peloteros en el antevídeo, pero llegó alrededor de 6 peloteros en el antevídeo, 0-7, que eran de su liga dominicana. Es decir, porque también es una liga profesional, es una liga de que es un nivel y se convoca al equipo a partir de eso. Porque muchas veces, como te decía, el contrato lo permite, pero otra vez hasta el jugador no quiere ir porque en ese momento tiene otra afectación o porque se siente que no está en forma de costillo, etcétera. Entonces, yo creo que sí es positivo. Y esto no es como una respuesta a esta asociación que se ha querido crear allá en Estados Unidos con algunos periodistas profesionales. Porque ya esa asociación nació mal cuando nació excluyendo a los que estaban aquí. Se pensó que era una asociación solamente para los peloteros profesionales que estaban aquí. Ellos después han ido cambiando su discurso y se han dado cuenta que eso no era. Y han ido cambiando y diciendo que sí, que ahora que sí, que vamos a hacer. Y de hecho ya tienen planeado tres juegos ante el Clásico con alguna selección y quieren llenar el estadio de Miami y quieren convertir a que yo en un show. En fin, yo creo que para nadie está un secreto. Eso es un tema más político que es positivo. No tiene casi ninguna posibilidad de que esa asociación represente a ningún equipo en el Clásico Mundial. Pero pueden, digamos, armar todo un show y pueden rendirle incluso algún dividendo económico. Pero no representar a Cuba. No existe ningún antecedente en el Movimiento Olímpico Internacional. Los jugadores, el Movimiento Olímpico Internacional, que una asociación sustituye el papel de una federación en un deporte. Esto ha sido como un recurso para, ellos lo ven así, fíjate, y hasta cierto punto, como una presión desde el punto de vista para los jugadores. Y no había presión tal. Es decir, Cuba no ha estado cerrada a esto, porque está en acuerdo, porque la MLB reconoce a su federación. Es decir, ah, también hay que decir que hemos sido lejos. También hay que decir que ha habido burocracia. También hay que decir que hubo un año que no tuvimos presidente de la federación. También hay que decir que nosotros no tenemos agentes. Y hay que formar agentes deportivos para que nuestros contratos y nuestros jugadores puedan insertarse en memoria. Eso también hay que decirlo con toda propiedad. Pero esta asociación no es tan como provocación común. Yo creo que es una manera también de capitalizar una zona en la cual se dieron cuenta que eran virgen. Hay una asociación de jugadores ahí que podía representar un negocio, que podía representar también una motivación política para un poco poner más el béisbol, que es el Deporte Nacional de Cuba, es lo que levanta más pasión desde el punto de vista sentimental, cultural, como nación, por esos patrimonios culturales de la nación. Entonces, más que una promoción, yo lo veo como que fue una zona en la que ellos encontraron un nicho para tratar de hacer un tema político de un tema deportivo y a su vez recuperar dinero. Porque va a haber dinero y va a haber ganancias de esta asociación cuando tú hagas partidos, cuando tú pregunas a todos los cubanos y busques patrocinadores para que haga un equipo donde esté Julienki, donde esté Pito, donde esté Loro, que sí. Se va a tener un respaldo económico y eso va a tener los beneficios. Quizás debemos haber sido más excesivo, es lo que tú dices. Haber actuar más rápido, maestro. Hay una cosa ahí que quizás pueda haber duda, porque el presidente habló de que la Sede Nacional iba a empezar en diciembre. No, en septiembre. En septiembre. En septiembre, cuando varios jugadores han regresado a sus contratos y los de Japón terminan en octubre y noviembre. Ahí yo quiero, yo no estuve en la conferencia de presa, por lo tanto no pude preguntarle eso, pero eso está un poquito en contradicción, porque ya se había dicho que se había aprobado una liga, una serie, un torneo especial para finales de año. Entonces, si ahora vamos a empezar, si vamos a empezar ahora la serie en septiembre o algo así, es decir, ahí... Pero se hace pensando también en que los peloteros, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Matanzas, que también vienen en esa contrata. Pero, ojo, lo que estoy diciendo es que si ya se había dicho que con la estrategia de pedigol, etc., iba a haber una liga en octubre, octubre, enero, ¿cómo vamos a aparecer diciendo que en septiembre vamos a empezar la serie nacional otra vez? Es decir, ahí me parece que, reitero, no estuve ayer en la conferencia, no sé si se equivocó, y lo que digo fue que iba a empezar este torneo élite que se quería organizar, o si se desecha ahora mismo el torneo élite y vamos a seguir arrastrando la serie nacional. Eso no se especificó, pero lo que entendimos todos es que era la serie nacional. Pues eso, ya digo, eso ya es polémico, y eso habría que en otro momento aclararlo. Bueno, de esto se puede hablar muchísimo, pero bueno, esto fue una directa, esperemos cómo arranca ahora mismo la Federación Cubana del Béisbol, que tiene ese compromiso de continuar desarrollando el béisbol. Me imagino que con todos estos lazos con la Confederación Mundial del Béisbol y Sobol, se pueda seguir imprimiendo para el desarrollo de la pasión nacional desde la base hasta la pirámide. Gracias.